Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores, ¿cómo están? Va a la pelea de box tendremos, y es que el mexicano Isaac El Pitbull Cruz se mide en la pelea estelar de esta noche al boxeador El Rayo Valenzuela. Señores, antes de dar inicio con esta pelea, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que El Pitbull Cruz vencerá y además noqueará fácilmente a José Valenzuela. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Sábado, sábado de boxeo, y en esta ocasión señores, vaya pelea de box tendremos, ya que el mexicano Isaac El Pitbull Cruz se enfrenta a otro mexicano, al Rayo Valenzuela. Originario de los Mochis Sinaloa, en la pelea estelar de esta noche. Así es señores, esta pelea de box se va a llevar a cabo el día de hoy, y dará inicio a las 10 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se vayan a perder el regreso del Pitbull Cruz, en la pelea estelar de esta noche. Señores, como sabemos, los encargados de traernos las peleas de box, como sabemos todas las peleas de box, van por la señal de box azteca, que en este caso viene siendo el canal de Azteca 7, canal 107 si tú tienes megacable, o bien, si te gustan más las peleas por el canal 5, también por este canal, por el canal 5 de Televisa, podrás estar disfrutando de esta gran pelea de box, entre el Pitbull Cruz y el Rayo Valenzuela. Así es señores, regresan los sábados de boxeo, con esta gran pelea, y bueno, les repito nuevamente, la pelea estelar de esta noche, entre el Pitbull Cruz y el Rayo Valenzuela, la podrás seguir por el canal 5 de Televisa, también por el canal 7, por la transmisión de box azteca, y como ya se los dije señores, esta pelea va a dar inicio a las 10 de la noche, algo nochecita, pero sin duda, esperemos que esta pelea estelar no nos decepcione.